Ana estudiaba para ser veterinaria cuando estalló la guerra. Los alemanes estaban a sólo 30 kilómetros de París cuando recibió una carta de su padre. Él estaba bien, pero le rogaba que no regresara a Bélgica hasta el fin de la guerra. Sin embargo, la paciencia no era una de las virtudes de Ana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Siete de septiembre de 1914. Los taxis transitaron toda la noche. Ana sentía orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente. Cuando Ana llegó a su destino, descubrió la terrible verdad con sus propios ojos. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas! ¡A mío! ¡Buenas! ¡Buenas! Pasaron siete meses. Movida por la compasión, Ana se entregó. En cuerpo y alma, a curar a los heridos y a los enfermos. Cada vida salvada era otra pequeña victoria sobre la guerra. No obstante, el conflicto se intensificó. ¡Eh! ¡Tú por lo! ¡Buenas! 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 ¿Vas a serpiente? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ejército alemán se disponía a probar un arma nueva cerca de Ypré, la ciudad de Ana. ¡Papá! Ana partió para alertar a su padre del inminente peligro. A las afueras de la ciudad, los aullidos de las sirenas recibieron a Ana. ¡El gas mortal ya estaba aquí! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ales! ¡Ales! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ella! ¡Vamos! 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 La institutriz le reveló que su padre, un ilustre científico, había sido raptado por el varón Bondorf, que quería usar los avances científicos en la guerra. Ana salió en busca del varón y conoció a Emil y Freddy. El destino los unió. No. Habían sobrevivido a la ira del enemigo. A sus disparos, bombardeos, ataques con gas. Ahora, tan cerca de su padre, Ana no iba a dejar que se le escapara. C'est bien. ¡Esta, bandel! ¡Aversa! ¡Eso apoder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vo a la calle! ¡Vo a la calle, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Walt! ¡Suscríbete al canal! 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 El sabor de la victoria fue agridulce para Ana. Carl, gravemente herido, fue enviado a un campo de prisioneros. El padre de Ana había desaparecido con el varón von Dorf y Emil compareció en consejo de guerra por deserción. Condecorado por su valor en Reims, Emil fue absuelto y liberado. Era libre para volver al frente. 21 de febrero de 1916. El invierno se había instalado en el frente, tras su regreso al ejército. Emil y Freddy fueron destinados cerca de Verdún, padeciendo como muchos otros los rigores invernales. Esa mañana, la llegada del correo levantó los ánimos, pero la carta de Marí no traía buenas noticias. En San Miguel, escaseaba la comida, la enfermedad proliferaba y el número de fallecidos crecía. Pero entre estas sombrías noticias, había un rayo de luz. Una foto de su nieto, Víctor, erguido y aprendiendo a caminar. ¡Ale, eres a gran 24! Por favor, venf comfortably. ¡No te preocupes! Por favor. ¡Oh!